Si me ibas a dejar, ¿por qué tenías que me faltar a ti? A mí quisieras ya vivir, ahora no puedo vivir sin ti, vivir sin ti. ¡Señoras y señores! ¡Aquí está el rostro de mis enemigos! ¡Aquí está el rostro de paz, Dios! ¡Señora y señora y señora! ¡Estrella Azul! ¡Rostro de azul! ¡Es un rostro de paz, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!